Toyota anticipa la nueva Land Cruiser Prado. Dos ocultas imágenes junto a un F40 y una corta frase dan varias pistas sobre lo que podremos esperar. Cuando hace un mes se presentó la nueva generación de la Lexus GX, decíamos que este lanzamiento servía también como un anticipo de lo que podría ser la próxima generación de la Toyota Land Cruiser Prado, y un primer adelanto oficial hecho por la división estadounidense de la marca parecería confirmar los rumores. Esta del adelanto nos muestra dos imágenes donde vemos de lado a un Toyota FJ40 y el misterioso nuevo modelo enfrentados, este último revelando una soleta prácticamente idéntica a la de Lexus GX, aunque por supuesto con prácticamente todos los detalles ocultos, es apenas un adelanto a fin de cuentas. Sin embargo, una pasada rápida por la edición para aclarar la imagen lo más posible nos alcanza a mostrar un frente que, obviamente, tomará la cara familiar de Toyota, pero que además por la forma de la parrilla, defensa y detalles como el de la ventana trasera nos da la sensación de ser un diseño derivado de lo que vimos en el Toyota Compact Cruiser Concept. Acompañado por las imágenes, el comunicado de Toyota está compuesto apenas por el título que dice Leyenda renacida, un totalmente nuevo SUV fuerte de Toyota está en el horizonte, y la frase con 65 años de legado, puedes escoger ir más lento o reinventarte. Puede que sea poco, pero si tenemos en cuenta todo lo que incluye, empezamos a entender todo un poco más. Por ejemplo, que en las imágenes veamos un Toyota F40 y se hable de un legado de 65 años, sería indicio de que este nuevo modelo se llame Land Cruiser. Igualmente, el hecho de haber elegido reinventarse apuntaría la nueva plataforma y motorizaciones que serían compartidas por el Lexus GX, algo totalmente nuevo y distinto respecto al actual modelo. También debemos tener en cuenta que si bien este adelanto corresponde principalmente para Estados Unidos, el modelo aquí anticipado sería la misma nueva generación de lo que en la región Latinoamericana conocemos como la Toyota Land Cruiser Prado.